Hacia las 6 y 30 de la tarde del miércoles una tragedia enlutaría al municipio de San Vicente de Chucurí luego de que un autobús de servicio público de placas XMC 478 rodara sin control alguno por más de tres cuadras en esa municipalidad. El hecho dejó dos víctimas identificadas como Orlando de Jesús Tapasco, un comerciante del sector, y Jonathan Díaz Figueroa, de 23 años de edad, baterista de una agrupación musical, quienes fueron arrollados al paso del vehículo. De igual forma, en el suceso, tres personas resultaron heridas. El autobús terminó su recorrido luego de chocar aparatosamente contra una pared de la plaza de Mercado Central, destruyendo todo lo que encontró a su paso. Según las hipótesis que se manejan del hecho, el conductor habría intentado encender el autobús, empujado por algunas personas, ya que, según versiones extraoficiales, el vehículo presentaba fallas mecánicas. Sin embargo, los intentos fueron fallidos y minutos más tarde todo acabaría en una lamentable tragedia. Por ahora, las autoridades investigan el hecho con el fin de establecer cuáles fueron las verdaderas causas que ocasionaron el accidente.